Hola, ¿qué tal? Buen día. En este día 20 de julio, que celebramos el Día de la Secretaria, agradecemos infinitamente al ingeniero Manuel Acosta Galván y su esposa Maribel Cabral por festejarnos, celebrar este día a todas las secretarias, a mis compañeras, con un desayuno, un momento único y especial. Muchísimas gracias. En estos 15 años que tengo yo aquí trabajando, ha sido una administración llena de sorpresas, de alegrías, mucho trabajo, pero siempre con gran entusiasmo y con alegría. A todas mis compañeras, muchísimas felicidades hoy en este su día. A todos y cada uno de ustedes que se esforzaron por alegrar nuestro día. Muchísimas gracias.